El monitor de tenis de mesa del municipio de Tuluá entregó un balance de esta disciplina en los Juegos Departamentales. Bueno, los Juegos Departamentales para tenis de mesa son dos categorías, la categoría sub-13 y la categoría sub-15. En la categoría sub-15 fuimos con un equipo de pocos deportistas y con una poca posibilidad de medallas, pero así alcanzamos tres medallas de bronce, con Estefania Rodríguez y también con la participación de Esteban Herrera y Yeudin Galindo, jugadores que están para próximos torneos nacionales y los fogueos de la parte de Superate. Ya en la categoría sub-13 era la opción de medalla de oro, estos jóvenes, había una niña con muy buena experiencia, había otro niño que había tenido algún fogueo anterior, en los años anteriores, pero al final de estos meses no tuvo el fogueo y el entrenamiento que debía hacer. Con ellos ganamos seis de cinco de bronce y una de plata, ya que Isabela Ríos, que fue la niña que tuvo más resultados, estuvo muy firme en todas sus finales, pero no les dio para ganarse la medalla de oro. El pronóstico era de oro para tenis de mesa y no lo pudimos lograr. Siempre estuvo por encima el municipio de Palmira y Cali, que fueron los que obtuvieron todas las medallas de oro. ¿En cuáles son entonces esos aspectos a mejorar entonces? Bueno, la idea es que para dentro de dos años seguir trabajando con este proceso, estos niños siguen para otros juegos departamentales, ya se están fortaleciendo las escuelas de formación, la idea es que estos niños no lleguen con poco fogueo, sino que la idea es que tengan como el que te contaba ahorita en el caso de Isabela Río, que ya tenía dos internacionales y claro, allá se vio lo fuerte, la parte de experiencia, de controlar los partidos, los nervios, mientras los otros niños no pudieron con esa parte, eran niños que solamente tenían torneos departamentales o un par de torneos nacionales. Entonces, la idea es seguir trabajando, entrenando, que lleguen estos niños con más experiencia y bueno, seguir recibiendo el apoyo como lo hemos tenido con el Instituto Municipal en todo sentido y con los padres de familia y el Club Fantasma de Tuluá. Bien, ¿ahora qué se viene entonces para tenis de mesa? Bueno, tenis de mesa siempre tenemos un buen programa, varias actividades, ahorita tenemos todo este año el trabajo de escuelas de formación, que estamos trabajando de la mano todo el valle para mejorar a nivel nacional, también tenemos los torneos internos de nosotros acá en el club, también está la parte del superate, que son los intercolegiados, hay otro campeonato nacional y los Juegos Nacionales, bueno, en fin, hay muchos eventos de aquí a diciembre donde tenemos que buscar clasificar o que podamos asistir con nuestros propios medios.